Bueno, vamos con la disección del calamar. Tenemos el plano dorsal y el plano ventral, que sería del otro lado. Tenemos los tentáculos del manto. En cuanto a tentáculos tenemos ocho cortos y dos largos. Y cada tentáculo tiene ventosas, que sirven para adherirse a su presa. Después tenemos en la parte de la boca, si levantamos los tentáculos así, un pico del oro. Este pico del oro es para ingerir el alimento. Y detrás de este pico del oro, que es quitinoso, del otro lado está la lengua, que es una lengua dentada, que se llama radula, que sirve para raspar el alimento. Después tenemos ojos que miran a 360 grados. Tenemos en la parte del manto una epidermis, que es la capa más externa. Debajo de la epidermis vamos a encontrar lo que serían los cromatóforos. Estas son células pigmentarias. Les da la facultad de cambiar de color y de mimetizarse al calamar. Ok, vamos a observar lo del lado central. Del lado central vamos a observar lo que sería el sifón. El sifón sirve para el desplazamiento. Por aquí también se largan las heces del animal. Y los sacos espermáticos en el caso del macho. Bueno, vamos a proceder a hacerle un corte longitudinal. Bueno, vamos a proceder a abrirlo. Y aquí tenemos los órganos internos. En los órganos internos lo más importante que podemos ver a priori es el celoma. Que es una capa que básicamente lo que hace es recubrir a los órganos, darle sostén a los órganos internos. Después tenemos la pluma, también llamado gladio, que puede retirarse por aquí abajo. Bueno, vamos a proceder a retirar la pluma. ¿Puede fallar dijo tu sifón? Ahí la tenemos. Tenemos la pluma o gladio. La retiramos hacia afuera. Ahora podemos localizar aquí los tendones de sifón. Y las branquias. Tiene dos branquias. Recordemos que este animal tiene tres corazones. Tiene dos corazones que son branquiales. Y uno que es sistémico. Y bueno, por último tenemos la bolsa de la tinta. Que es negra y libera una sustancia alcaloide. Que sirve para tapar la visión del depredador cuando quiere huir. O desparalizar al posible depredador. Debajo de la tinta, en la cápsula de la tinta, tenemos lo que sería el hígado y el páncreas. Bueno, por último nos queda identificar al individuo para saber de qué sexo era. Y llegar a la conclusión de que es un macho. Tiene el saco espermatofórico. Lo tiene acá. Esto que está blanco, esta zona de acá. Es desparalizar el cuerpo. Y el saco justificó el cuerpo. La tinta, la tinta, la tinta, la tinta. Y el saco espermatofórico. Lo tiene aquí. Lo tiene acá.